Pronóstico por impacto para las próximas 24 horas. Se esperan probabilidades muy altas de desbordamientos en la zona costera del territorio, así como probabilidades altas de generaciones de flujos de escombros en los alrededores del volcán de San Miguel y vientos moderados también dentro de la zona costera y al norte del territorio. Estas condiciones de probabilidades muy altas de desbordamiento se mantendrían desde la desembocadura del río Paz, la zona de Carazocia-San Pedro, Mandinga-Comalapa, el estero Jaltepeque, el estero de Jiquilisco, así como la desembocadura de San Miguel. En cuanto a los deslizamientos, mantenemos una alta probabilidad de flujos de escombros alrededor del volcán de San Miguel, así como pequeños deslizamientos que puedan interrumpir la conectividad en la zona entre Ataco y Los Naranjos, la calle litoral entre Misata y El Sonte, el litoral entre Jucuarán e Intipucá, así como la carretera que conduce entre Santa Tecla y el Puerto de la Libertad y la carretera que conduce hacia Los Chorros, así como la panorámica alrededor del lago de Ilopango. En cuanto a vientos, podríamos esperar vientos moderados en la zona costera, principalmente al oriente, y esto podría impedir actividades de costa. Estos mismos vientos podrían generar caídas de árboles, vallas publicitarias, principalmente en zonas pobladas de la Costa de la Libertad, Acajutla y Jiquilisco. De igual manera, estos vientos podrían afectar zonas urbanas de Santa Ana, el área metropolitana de San Salvador y el área urbana de San Miguel. Estas mismas zonas podrían ser afectadas por inundaciones urbanas, y hay que repetir que estas se podrían dar en Santa Ana, Ciudad Arce, Sonzonate, el área metropolitana de San Salvador, Zacatecoluca, San Vicente y San Miguel. En cuanto a las zonas que observamos en verde, son aquellas zonas en donde se esperan impactos bajos. Estos únicamente implicarían pequeñas crecidas repentinas y pequeños deslizamientos puntuales en la zona de La Palma, Nueva Concepción, La Montañona, el río Motochico, la zona de Perquín y la longitudinal del norte entre Ciudad Barrios y Ocicala. Hay que estar pendientes de las actualizaciones que el Ministerio del Medio Ambiente realice en cuanto a pronósticos del tiempo y pronósticos por impacto. Gracias. 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 Gracias.